Si deseo sonreír, pienso solamente en ti En la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor En la isla del dolor, recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón cobre a mi pasión Deseando compartir el sentir de este vivir En las olas de este mar, sueño en la eternidad Con cada luna, vendrás Con la marea, te irás Pero un caracol, pienso oír tu voz La gaña María De mi amor De mi amor Aunque estemos separados En un sueño angelical Si llego de nuevo a mar No hay razón Por qué cambiar Temo yo permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos puedan separar Jamás pudieran olvidar Tu risa celestial Tus besos, tu calor La bella María La bella María De mi amor Si no te vuelvo a ver Me dejarás de ser La bella María La bella María De mi amor La bella María